Desde el fantasma de Michael Jackson, hasta Ariana Grande, acechada por un ente. Estas 7 personas famosas fuera de un set, de un estudio, o sencillamente fuera de cámara, son simplemente personas normales, con problemas normales y temores normales. Sin embargo, a algunas de ellas les ha tocado vivir experiencias paranormales. He aquí lo que os han contado. Estas son 7 famosas que vivieron casos paranormales. Número 7 La Toya Jackson No es la primera vez que se habla de que el fantasma del Rey del Bob ha sido visto y captado en cámara, en la misma casa en que éste murió. Sino ahora es la mismísima hermana quien afirma esto, diciendo que a veces se escucha y se siente como si alguien estuviese bailando adentro de la casa. Cuando van y se asoman, simplemente no hay nadie. Además de que el perro comienza a ladrar e inquietarse en la misma hora en que falleció Michael. También los vecinos aseguran que cuando la mansión está completamente sola, las luces comienzan a encenderse y apagarse. Incluso han visto al fallecido correr las cortinas, y hasta le han escuchado cantar. Número 6 Emma Stone Ella asegura que en su vieja casa, cada que puede ir a visitarla, siente como la presencia de alguien fallecido. También asegura que cada mañana aparece sin motivo alguno una moneda de un cuarto de dólar en su antigua habitación. Puede que suene no muy fuera de lo normal, hasta que Emma aclara que eso mismo era un regalo que le hacía a su abuelo fallecido cada mañana cuando apenas era una niña. Haciendo énfasis en que ella sospecha que es él, quien desde el más allá aún la protege. Número 5 Lucy Liu La asiática de Los Ángeles de Charlie en 1999 impactó al mundo cuando reveló que ella había vivido en carne propia un evento paranormal muy similar al que narra la película de Lente. Sí, así es. Tuvo relaciones sexuales con un fantasma, incluso lo declaró en una entrevista con lujo de detalle. Lo cual no podemos poner aquí debido a que nos censuraría en el contenido. Todo esto ocurrido mientras ella tomaba una siesta en el sofá de su casa, mientras aseguraba estar completamente sola. E insiste en que eso no fue un sueño, ya que sintió todo a gran detalle. Número 4 Jessica Alba Declaró a un periódico que, con tan solo 17 años, vivió su peor experiencia paranormal, que a día de hoy la persigue por las noches. Un día, cuando intentó levantarse de la cama, sintió como una gran fuerza le posaba encima, impidiéndole levantarse, un ente invisible le empujaba hacia abajo, incluso le impedía moverse, gritar o tan siquiera hablar. Lo que más le aterró fue ver como esta entidad le quitaba las sábanas de encima. Y eso no es todo. En 2016, compartió una selfie que se volvió muy viral, en donde se muestra a ella muy contenta y al parecer sin haberse dado cuenta de lo aterrador que se ve en el fondo. Mírala por ti mismo y cuéntame en los comentarios, ¿qué ves tú? Extra Antes de continuar con los tres primeros lugares, queremos hacer una intervención de lo que vive y explica la famosa y comediante Kate Hudson. En un programa de televisión, la entrevista y testimonio que dejó impactó al público. Aseguran ella y su madre que tienen una capacidad para contactar con espíritus. Que no solo se trata de verlos, sino también de sentirlos. Que algunas veces se pueden ver y otras solo se pueden sentir. Pero de que están ahí, están ahí. Que todo esto es gracias a una capacidad en nuestro cerebro. La mayoría de las personas podemos tener esa capacidad en esas situaciones en las que no vemos a nadie, pero es posible sentir que algo o alguien está ahí. El fantasma más aterrador que Kate vio fue el de una mujer sin rostro. Además, también agregó un consejo. Que si se te aparece un espíritu, no tengas miedo. Lo único que tienes que hacer es recordarle a aquel ente el año que es y decirle que no pertenece a este lugar. Así entonces, desaparecerá. ¿O qué crees y piensas de esto? Número 3 Miley Cyrus Confesó que estando de gira en Europa, en un apartamento en Londres, en donde ella con su familia presenciaron cosas horribles y paranormales. En el baño, mientras se duchaban, había una silueta como de un niño que los observaba. Cuando estos se asomaban, no había nadie. También agregaron que los grifos, puertas y ventanas se abrían y cerraban solas. Miley después investigó y resultó ser que ese antiguo edificio de apartamentos solía ser una panadería, donde había vivido un matrimonio con su hijo, los cuales habían fallecido en extrañas circunstancias. Número 2 Katy Perry La exitosa cantante estaba a punto de salir a escena, en uno de sus shows durante su gira California Dreams. La artista contó que mientras se arreglaba en su camerino, en uno de los espejos se apareció un hombre que la observaba. Este se desvaneció frente a sus ojos en cuestión de segundos. Esto lo afirmó el equipo, quien en ese entonces trabajaba con ella, diciendo que la vieron tan aterrada como nunca le habían visto antes. Katy exigió que taparan todos y cada uno de los espejos para poder seguir con su presentación. Su equipo agregó que en el rostro aterrado de Katy, se podía apreciar que ella decía la verdad. Número 1 Ariana Grande En una entrevista reveló que durante su estancia en Kansas City, visitaron el famoso cementerio Stoo. Cementerio que tiene la fama de estar maldito, incluso de ser una de las puertas hacia el infierno en la tierra. Mientras estaban en el lugar, Ariana comenzó a sentirse muy mal y se tuvieron que marchar de ahí. Mientras se iban en el camino, solo ella de las tres personas percibió un olor a azufre. De pronto, el coche se comenzó a llenar de moscas por dentro, algo que no se podían explicar entre ellos. Cuando llegaron a su destino, Ariana recordó el haber tomado una fotografía en aquel maligno lugar, y para desgracia, con lo que se topó. Resultó captar tres caras horrendas, e indicaba firmemente que eran tres demonios. Exaltada no sabía qué hacer con la foto, ya que por alguna extraña razón, algo le indicaba, y le obligaba a no poder compartirlas, ni quedárselas a ella misma. Así que de inmediato decidió borrarlas. Esa misma noche, cuando se acostó a dormir, comenzó a escuchar susurros. Veo una enorme sombra en su habitación. Ya muy aterrada, decide llamar a su manager, el cual la encontró muy exaltada llorando. Y eso no es todo. A la mañana siguiente, su amigo y compañero en el cementerio, le contó que durante la noche se despertó y algo le impedía moverse, pero que pudo ver como una gran sombra negra se paseaba en su cuarto, describiéndole en sí lo mismo que Ariana había vivido la noche anterior. Ahora dime, ¿qué hubieras hecho tú en lugar de cada una de estas famosas? ¿O qué crees y piensas de esto? Sin más, les ha hablado Bataco44 para Dando el Roll. Les deseo buenos días, tardes o noches. Si puedes apoyar este canal dejando un like, comentando y compartiendo este video si es que te ha gustado. Suscríbete al canal y activa la campana si no te quisieras perder más del contenido próximo a subir. Por supuesto, si quieres dejar algún tema que te gustaría que investigáramos, con gusto te leeremos en la caja de comentarios. Eso es todo por mi parte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!